Dentro de los 10 días de prórroga para la aceptación de precandidaturas, integrantes de tres movimientos llegaron a la delegación del Consejo Nacional Electoral en Guayaquil para formalizar su postulación a la Asamblea Nacional. Ecuatoriano Unido, movimiento que impulsa al precandidato presidencial Gerson Almeida, presentó a sus principales cartas para la función legislativa dentro de Guayas. Milena Cedeño, precandidata de 19 años, encabeza el Distrito 1 en la provincia por esta organización. Dice que su principal preocupación es la educación. Crear un bono universitario que permita a las personas, a los jóvenes que no pueden estudiar. Al mediodía también llegaron los precandidatos a la Asamblea por el movimiento Alianza País. A esta cita no acudieron los 20 precandidatos por esta organización. Y lo mismo pasó con Fuerza Ecuador, organización que postula legislativo al expresidente Abdala Bucaram. Rostros poco conocidos llegaron a firmar para participar por una curul en la Asamblea. John Gamboa, director de esta delegación del CNE, explica que aún faltan más partidos y movimientos en completar este proceso. De las 23 nacionales más el movimiento político provincial son los que hicieron sus primarios. Sin embargo, tienen hasta el 3 de septiembre para hacer las alianzas y ya con eso se determinaría exactamente cuántas son las listas de candidatos para asambleístas provinciales. El siguiente paso es la inscripción formal de candidaturas, pactada para el 18 de septiembre. Esta fase habilita a los aspirantes para participar en los comicios electorales previstos para febrero de 2021.